La Facultad de Ingeniería ofrece todos los años un curso de Matemática Preuniversitaria para alumnos de colegios secundarios. El objetivo es brindarles herramientas para mejorar la inclusión y nivelación temprana a los estudiantes que se inscriben en las carreras que se dictan en la Facultad. El curso de Matemática Preuniversitaria fue pensado desde el Ejecutivo hace ya aproximadamente dos años. Nosotros transitamos por un proceso de análisis de la ejecución de Preliminales de Matemática que se edita durante febrero. Vimos otras alternativas que se le podían agregar en diferentes universidades y decantó la idea, consensuada por la comunidad y por el Consejo Erectivo, de en definitiva adelantar o duplicar esta asignatura Preliminales de Matemática que por una simple situación de que el alumno es alumno del secundario y todavía no es alumno inscrito en la universidad, lo hemos llamado Matemática Preuniversitaria. El objetivo fundamental es ganar tiempo, es madurar conocimientos con mucha antelación, habituarse al contexto universitario con seis meses antes. Creo que la experiencia ya nos demuestra las dos clases, que más de 120 alumnos están viniendo los sábados, pueden obtener una propuesta un día sábado, un día diferente al dictado de toda su vida, que empiece a conocer los profesores de la facultad, que se acerca al conocimiento de nivelación a las materias de álgebra y análisis, que son las primeras materias curriculares de la ingeniería, antes, con lo cual van a madurar conocimientos y los va a dejar mejor posicionados para el primero de marzo, cuando tienen que comenzar la carrera con el cursado de álgebra y análisis. Es una experiencia nueva en la Universidad de La Pampa, estamos apostando mucho, la comunidad universitaria esta idea está convencida que va a funcionar, nosotros la hemos pensado desde otras universidades que lo están haciendo, con algunos años antes, con algunas modificaciones, así que nosotros creemos que esta propuesta va a andar muy bien. Nosotros creemos que lo importante que los complica y los complejiza en el ingreso y que por lo que desertan prematuramente y por lo que tal vez se quedan en el camino con el tiempo, es el área matemática. Lo notorio también es que vemos que esta propuesta está siendo utilizada, y ya lo conocemos así, y no nos molesta, sabemos que utilizamos recursos que por ahí son escasos, pero no nos molesta utilizarlo en esta propuesta, que va a haber alumnos que se van a ir de la facultad y van a ir a estudiar, por ejemplo, ya hay alumnos que han dicho que van a ir a estudiar agronomía o van a estudiar medicina Córdoba, y tenemos la alegría y el orgullo que Ingeniería le haya puesto a la comunidad de Pico y de la región, porque vienen de Metirea, de Monteniva, de Santa Rosa, de 25 de mayo, de Tuay, de América, de Trenquelauken, digo, hemos puesto a disposición de la región una propuesta que evidentemente les sirve para que el futuro ingresante a otra carrera científica y tecnológica, que puede ser otra ingeniería en otro lado, o puede ser una medicina o una veterinaria, vengan a cursar este curso. Entonces, evidentemente, ha generado un impacto positivo y esto muestra que la facultad está brindando un servicio adicional, que no solamente para el ingresante de la facultad, sino se lo está brindando para un futuro ingresante a cualquier otra de la facultad. Las clases preparan a los estudiantes para rendir la materia preliminares de matemática que se dicta en el ingreso de todas las carreras de Ingeniería. Del primer encuentro participaron más de 100 alumnos de instituciones educativas de General Pico y La Zona. En el aula de 6 estamos con el curso Matemática Preuniversitaria, que se va a dictar para alumnos de secundario, de colegio secundario. Lo que se busca es articular la matemática que ellos aprenden en el nivel medio con la primera materia de las carreras de Ingeniería de esta facultad. Este curso va a durar todo este semestre, hasta fines de noviembre, y les da una posibilidad a los chicos de poder rendir en una mesa especial, en diciembre, la primera materia de las carreras de Ingeniería, que es preliminares de Matemática. Bueno, el principal problema muchas veces es que el típico, nunca me lo explicaron así. Entonces lo que tratamos de buscar acá es los contenidos, explicarlo lo más amigable posible, digamos, y tratar de darle soporte a lo que ellos ven en el nivel medio para que acompañar la matemática del nivel medio les aceite el mecanismo de ejercitación, más que nada, para los contenidos de la materia. Y si nosotros incluso vamos a implementar un par de entornos interactivos en el campus de la materia, para mostrar algunas simulaciones de cosas que vamos a enseñar, de conceptos que vamos a enseñar, con simulaciones básicas de software libre en Internet, para que ellos puedan ver e interactuar con los conceptos que van a ver en la clase. Es cuestión de quemarse la cabeza y entender. Como dijo hoy el decano en la charla que dio antes de arrancar, esto es más silla que capacidad sobrehumana de razonamiento. Así que nada, hay que ponerse, hay que ponerse. Sobre todo con la matemática del nivel medio, que son las herramientas básicas que uno va a usar después, siempre. Después la matemática se puede complejizar más o menos, pero este tipo de cosas que es la matemática con la que uno vive cotidianamente, es más que nada sentarse, tratar de entender y las cosas se entiende. Gracias por ver el video.